Pará, pero ¿cuál de los dos es? Yo soy el verdadero No, no, ¿cómo? El verdadero está ahí enfrente Me pidieron que venga, voy a acompañar a Manu ¿Cuánta data la gente? No, si a mí me dan, me adora A mí también me pidieron que venga Veo doble, che Así lo acompaño a Manu Qué momento, eh Nelson, el domingo te toca hacer el reemplazo de Jorge en Canal 3 No Viste que te llama y te dice eso ¿Qué tenés a las 22? ¿Sos vos o la mujer maravilla? Viste que te llama y te dice así Es cierto que a las 19 el domingo En vez de estar tomando un tecito En realidad te llamo para adelantarte el trabajo Que vas a tener a futuro Siempre la gente de Montaña Sí, totalmente Edición especial del Corresponsal en el 13 No me doy cuenta que Pablito Montaña es Es impresionante En el 13 este domingo El sábado ya es cable Y el domingo vas al aire No des ideas, eh, no des ideas 7 por 94 No des ideas El programa de Jorge ya está armado Ya está armado Che, el Pablito original nos acaba de contar que había sido traicionado por algunos colegas Y no me llegó a dar el nombre Qué momento No me llegó a dar el nombre Hablamos del código de la calle No lo puedo creer Imposible Qué pasó Nelson Te pongo en auto La prensa del espectáculo Vamos a decir Descubrimos El nidito de amor de Javier y Fátima Claro, claro Ah, bueno Claro, claro, claro En la avenida con el Díaz Claro, claro Se concentraron tres cronistas O sea, tres periodistas de espectáculos Ahí en Tabac Y eran las 12 de la noche No, eran las 12 de la noche Que no llegaba ni Fátima ni Javier Entonces se utilizó el código de la calle Ajá No vino ni para intrusos Ni para socios Eso Y un medio Dijo Sí, sí, nos vamos Dio la vuelta a Manzana por Santa Fe Y volvió con Noel Díaz y los pecos Eso es traición Romper códigos ¿Y quién fue? Sí, quedó Los de socios Sí, quedó Qué gente mala No quiero involucrar porque Muy bueno, muy bueno Eso no se hace, Pablito Estamos juntos Qué momento Qué momento Bueno, diputados Qué momento Lo agarraron, diputado Milero O sea, digamos No me agarraron haciendo nada ilegal No, claro No, no Por supuesto No, digamos O sea, porque hay otros políticos Que los agarran haciendo chanchullos Sí, claro ¿Por qué no van las cámaras ahí A descubrir cómo roban los políticos Zurdos de mierda de este país? Por ejemplo ¿Masa roba el diputado? Bueno, o sea, digamos No lo tengo comprobado Pero ¿Y quién roba? No, bueno O sea, digamos Para eso está un periodista No, no, no No, digamos ¿Usted está diciendo que roban? No, digamos O sea, ¿para qué mierda está un periodista? No, no Usted está diciendo que los políticos roban Yo le pregunto Bueno, ¿qué político? ¿Masa roba? Para investigar está un periodista ¿Le pregunto a usted? No, o sea, digamos Para investigar está un periodista No te voy a hacer el trabajo que no haces Pero si usted sabe Si usted lo sabe Usted lo está firmando Eso lo tienen que resolver ustedes No, no Vayan con las cámaras No, no ¿Por qué? Pueden filmarme las 24 horas No, obvio Sí, sin duda Si usted lo hace No como otras Claro Ninguna reunión Otras Otras Y jamás Y jamás O sea, digamos Participé En pactos espurios Bueno ¿Y a quién abarca con eso? Bueno No, o sea, digamos Cada uno que sea responsable ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí Bueno Pero si lo aclares Porque del otro lado Tiene alguien con quien compararse Obvio, obvio Hay una campaña sucia Orquestada en las redes Sí Y sobre todo Los principales medios hegemónicos De la Nación Bueno, ya está Se ve que tiene miedo Por la pauta Tiene miedo Ya está muy parecido Casi al candidato De Unión por la Patria Claro, claro Le falta muy poquito Y ya está Nada que ver No Nada que ver Bueno Nada que ver Los dos critican a Bullrich No, no Los dos hablan de medios hegemónicos No entres en esa Claro Que yo ya estoy despegado Sí ¿De cuál? Ay, bueno ¿De quién está despegado? Nosotros no tenemos que ver Ni con la propuesta Represora Y que nos lleva al 2001 Sí De Juntos por el Cambio Sí Ni tampoco tenemos que ver Con la irresponsabilidad avanza Ya ¿Eh? ¿Dolarizar porque sí? Claro ¿Dónde están esos dólares? Claro ¿Vos lo tenés, Pablito? No No Igual Mamá Mó dijo que gana en peso Así que no le preocupa Sí, sí, sí La dolarización Pero escúchame El A ver La verdad es que hizo ¿Qué pasa? Una gran interpretación Mamí Mó Sí Sobre Este presente Que cuál es ¿Cuál? A ver ¿Cuál? De alguna forma Sí El dólar Aumenta Sí Bueno ¿Vos tenés un canuto? ¿Ese canuto? Pum Claro, vale más ¿Vale más? Claro, claro Se está haciendo ricos a todos En peso Claro Claro Genial Ahora, ministro Ayer dijo textualmente Queremos asumir la responsabilidad De gobernar el país Sí, sí Queremos asumir ya la responsabilidad Y ahora Y ahora Un año tarde Pero es ministro ahora Pero es ministro ahora Sí, sí Pero no soy presidente No soy el presidente Claro No es responsable Claro Pero el que lleva Tendente todas las negociaciones Es usted No Bueno Pero en nombre del presidente Claro A ver No está ¿Qué? Digamos Falta la confirmación ¿Cuál? Falta Falta Pero si usted Alberto Fernández lo tiene ahí Como No, bueno Pero él se tiene que hacer cargo De este momento Claro Pero no Yo me voy a hacer cargo A partir de lo que viene ¿De cuándo? Me contaron Me contaron que habló barbaridad El presidente Washington Sí, sí Me contaron que dijo barbaridad Sí, sí Es un presidente que ya está desconectado Sí, sí Ah, tranqui, ¿no? Claro Sí, sí Alguien me dijo más Alguna cosa Incluso, claro ¿Qué presidente? Trascendió ese enojo con Cerruti Sí, sí Y tal vez el enojo no fue con Cerruti en sí Por señalar a Mila Y si no fue con la decisión del presidente De señalar a Cerruti Efectivamente Y claro Alguno planteaba el hecho de Bueno Habla Dice que el presidente está en cualquiera Ya está ido Es evidente No aportó ninguna cosa nueva Pero sí alguien me comentó eso Así que Es buena tu confirmación Realmente Así que bueno Pero ministro Hoy empieza la hora 12, ¿no? Esto de dos medidas por día Por seis días Sí, me hiciste acordar Claro, sí Me había olvidado Hoy empieza la hora 12 La idea es Primero ¿Medidas para mañana? Sí Mañana tiene su programa Manuel Adorni En Radio Rivadavia Muy buena De 13 a 15 Muy bien La idea es agregarle una hora más En sí Están dando muy bien Muy bien, es verdad Muy buena Qué buena noticia Adelante o para atrás No Hay que avisar Ahí está el productor De otro lado Chocho Mirá Que va a tener la hora Una hora más La idea Es la siguiente A ver Vamos a hacer así A Carola Sí La hacemos levantar a las 5 Ah, pero las está pensando ahora Las medidas A Carola a las 5 La espontaneidad Se arranca antes el campo De 5 a 7 Claro Carnota 7 a 10 Débora 10 a 12 Manuel Adorni de 12 a 15 Claro Pero lo está matando Carnota Cambio trascendental Pobre Carnota Se tiene que levantar a las 5 Claro, mucho Se tiene que estar a las 7 acá Para hacer un programa El Bebo Claro, el Bebo El Bebo está desde las 6 De jirafa No, retiro voluntario El Bebo sigue jirafa El Bebo llega acá A las 6 de la mañana Y rompe las pelotas desde las 6 ¿La Susa qué está haciendo? Investigando De las 4 Hay que darle Dicen que se come las galletitas De todo Y los domingos a las 9 El programa del domingo Lo va a hacer Yo lo escucho Ahí tenemos que hacer Un recorte ¿Cómo un recorte? ¿Cómo un recorte? No, no Un recorte Si pasa, pasa ¿Cómo un recorte? La verdad es que 3 horas es mucho No, ¿cómo no? Es mucho daño, ¿no? A la noche Pongo con el tango Es un programa Que siempre está como Fomentando el bullrichismo Es un programa Que siempre agita ¿Agita? Así que Yo diría Que tiene que hacer Un 9 a 11 Claro, sí No estaría mal 9 a 11 Está Está como si La tira La tira Como si se sintiera El dueño de todos ¿Y qué pondría de 11 a 12? Estoy practicando ¿Qué pondría de 11 a 12? De 11 a 12 Pablito Montaña Claro, claro ¿La gente? ¿Sabrá que puede estar Nuestro pase? Claro, claro Pero esto es medio privado Mirá, no estaría tan mal Hay que tener más cuidado Con la promisión En la actividad privada ¿Qué cosas privadas? No, digo Rivadavia Me parece que es un Es de un empresario Bueno, qué sé yo No sé qué tanta injerencia Usted pueda tener Claro, no Acá no Bueno Bueno Esperá que me limpio Las comisuras Sí Claro Ahí estuvo en Córdoba Ahí estuvo en Córdoba Voy a necesitar de Yaryora Sí Muy bien Cuando le dijo Estos pituquitos de Recoleta Sí Necesitamos de Yaryora Y de todos los gobernadores De los cordobeses Claro, claro Pero no le fue muy bien Ahí en Córdoba ¿Eh? No le fue muy bien En Córdoba No te queremos en Córdoba Las Mabeles cordobes No, Mabeles cordobes Están en todo el país Las Mabeles Sí, sí, sí Ojo, ¿eh? ¿Sabés cómo te dicen acá En Córdoba? ¿Cómo dicen? A vos, Maza ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen pieza el hotel Cuarto cómodo y calentito No No te queremos No dejes de acá, Julio Es muy bueno Es muy bueno Tengo miedo de preguntarse Es muy bueno Es muy bueno Bueno, Mabel Tranquilidad, Mabel Tranquilidad, Mabel Mabel Estamos encendidas las redes Claro, claro Sí, ya la noto Que está tomando impulso Yo de cara a las PASO No la veía tan entusiasmada Ahora la veo como alineada, ¿no? Te voy a hacer escuchar una Mabel Posta, posta, posta Sí, sí, sí Esto es recaliente Sí, a ver, a ver, a ver Se recontraviraliza el video En TikTok Y después en WhatsApp A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale A ver, dale, dale Imperdible Lo acabo de escuchar al Alberto Fernández Perdonen mi cocha Pero no me importa No me interesa Me estoy arreglando el pelo Este viejo asqueroso El mundo viene a retarnos a nosotros El viejo, ¿es verdad? Alberto, que vos nos estás retando a nosotros Vos estás viniendo a decirnos a nosotros Que vos recibiste un país destruido Cuando la Cristina Nos entregó un país hecho mierda ¿Ah? Con que no había cero reserva Macri tuvo que hacerse ocho Y tuvo que pagar el Club de París Que dejó el mugriento del Kicillof El viejo inútil, asqueroso ¿Por qué no te la tomás? Tranquila, ¿no? Que vergüenza Vos venías a retarnos a nosotros Vos nos venías a decir Que reflexionemos Para que lo sigamos votando a ustedes ¿Está enojadísimo? ¿Por qué no te vas a dar bien? ¡Epa! Pero esa es una... ¡Eeeh! La mandamos nos recuperar a las Malvinas Vos viejo asqueroso ¡Epa! ¡Epa! Han destruido la Argentina ¿Qué te pensás? Que me voy a quedar callada Y vos no venías a retar a nosotros Cuando los otros se hicieron ocho Ocho El déficit fiscal Todo lo que vino después Y ustedes se quejaron Y me decían que salían los artistas ¡Qué discurso! Todos los culos de pollo Que tienen ustedes ¡Culo de pollo! A que en contra de Macri Le hicieron la... Le hicieron la vida imposible Tiraron mil piedras Mandabas vos Y la vieja inútil Y vos venías a retarnos a nosotros ¡Andalo, abate! ¡Eeeh! ¡Opa! Pero, Mabel Están todas basadas, eh Tremendo Están pesadas, eh Totalmente Y las cordobesas, ¿cómo están? Las reservas, amor Que las naciones somos Totalmente ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mabel Capitalina ¿Cómo están las cordobesas, eh? ¿Vio? Estamos encendidas Nelson Castro Cacastro Tremendo El son Cacastro Manuel Cadorni ¡No! ¿Cómo Cadorni? ¡Epa! Ignacio Portelli ¿Cómo Portelli? Las Mabeles Está tremendo, está Mabel, pero Yo las amo a las Mabeles Pablo Moncaña No Y Tarico Coco con K Con K Tarico, usted dice que es K Todos Cucas No Está tremendo Y si Tarico es K Hacía de Nelson K Pero, Manu Manu Cadorni Yo no sé No me identifico mucho con K No, tremendo ¿Cómo están, Mabel? Me parece que no lo quieren mucho a Manu ¿Cómo están? Pero, ¿qué calla está Patricia Bullrich? Oye, Mabel, no está callado Le hizo el ¿Cómo? Le hacen ofendarme cuando la saludan a la pauta Hágalo, hágalo, hágalo Hágalo, hágalo Hágalo Y la está apoyando Escúcheme Sí Le hizo ¿Y qué piensa de mí? Voy a hacer lo imposible para que seas presidente Voy a poner todo Bueno, que ponga la pauta Que la ponga toda Todo el ABL de Capital Que la ponga todo Quiero verla en YouTube todo el tiempo Porque lo que veo yo es toda publicidad en el gobierno Claro, claro, claro Eso nos preguntan Claro, sí Cómo gasta no solo el gobierno en los medios tradicionales Sino cada vez que quiero ver un video en YouTube Yo soy fanática de Diango Me encanta Diango Está media violenta, Mabel, ¿no? Últimamente está levantando Cada vez que quiero ver un video en el recital de Diango Me aparece una publicidad de primero la gente Vio primero la gente ¿Se da cuenta lo que gastan en Google y en YouTube? Totalmente Por favor, con la nuestra No Con la nuestra Muy bien, Mabel Que nos apoyan Nosotros que lo ven Que lo venimos diciendo desde siempre Que suenen esas caserolas bien fuertes Escuchen Hoy nos juntamos En el palier de nuestro edificio Y vamos a hacer un caserolazo Igual debo reconocer que En contra de lo que nos llegó de luz y de gas Claro, claro Y de Aiza también, Malena Aiza Debo reconocer que está lleno de Mabel Está plagado de Mabel Están en todos lados En todos lados Es impresionante La calle habla Sí, sí, sí Colonizaron Me vine desde el Uruguay Sí, claro Y me saqué fotos con 500 Mabel Sí, tremendo Aprovechó el fin de semana Dar con lo barato que está Aproveché Está lleno de Uruguayos Se vinieron todos Colapsó Colapsó el Uruguayos Casi saqué un farmacista Sí, claro No, claro Sí, sí No le diría porque me van a empezar a llamar Para pedir Una montaña de horneritos Así Claro, claro Le dije Dame todo esto El enjuague bucal Dos dólares El enjuague bucal Vino con 100 dólares Y se llevó todo Casi Lo dejo sin nada No, claro Totalmente Pero espera Me dijeron que iba a estar A las puertas del buquebus Iba a estar Raúl Caltés Efectivamente Raúl estuvo ahí Sí, hombre Le queremos pedir A esos señores uruguayos Y uruguayas Que vienen acá A llevarse nuestros productos Que nos dejen al menos El 10% De lo que tienen En su fondo ¡Eh! No se la huban Para nosotros Para redistribuir Pero se les fue la mano Entre los sectores más hambreados De la población Hoy lo escuché En La Brújula En una radio allá De Bahía Blanca Que decía que como el gobierno Había empezado a cumplir Con los pedidos Ahora iban a empezar A bajar los saqueos Sí, sí, sí Es raro Es raro Es raro ¿Qué anunció Que tiene entonces? Hoy a las 11 de la noche Lo entrevistamos Sí, sí, claro Y está grabado O sea, yo ya sé lo que dije Upa, 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 Upa Perdón No, por favor Me agarró el teorema De McLean Tal vez se le sume Un nuevo juicio Tal vez No sé Me agarró el teorema De McLean Raúl sabe que no le creo nada Nadie le cree Yo no le creo nada ¿Esa radio ¿Cómo se llama? La Brújula Sí, sí ¿Quién dio la idea De hacer radio La Brújula En Bahía Blanca? ¿Usted? ¿Usted? Nada que ver Está Germancito Saso Están todos ahí Pero usted como Usted como si fuera Al origen de todo Eso es un invento mío ¿Un invento suyo? Una vez lo encontré No, es un excelente periodista Estaba perdido en la calle No sabía para dónde ir Y le dije Muchacho Hombre Vos necesitás una brújula Y le di la idea Para que ponga Su medio Ahí en Bahía Blanca ¿En serio? ¿Y algún otro periodista Descubrió usted? Sí, sí A Pablo Montaña También lo descubrió ¿A Pablo Montaña? ¿Cómo apareció? ¿Tiene que ver con el espectáculo? ¿Y cómo lo descubrió? A ver A ver Bailando Pablo Montaña Siempre iba por todos los pasillos En los canales de televisión Como un fan Se sacaba fotos con Jorge Gimbur Con Carlito Balaco Eso es verdad Una vez Hasta ahí va bien Con Cristina Pérez Sí, sí La perseguía en los camarillos A Cristina Pérez Sí, sí, sí Una vez estábamos en los pasillos De Canal 9 Yo estaba por ingresar A la clave Y me lo crucé a él Y me dijo Hola Hola Raúl Yo soy Pablo Montaña Soy periodista de espectáculo ¿Y qué tiene que ser? Y soy fanático De todas las figuras de televisión Y yo le dije Vos tenés un gran futuro Vos tenés un gran periodista de espectáculo ¿En serio? Nos sacamos Con una coda con rollo No, me muero Hay que decir Hay que buscar esa foto Que él estaba en ese pasillo ¿Por qué? Y empezaba a hablar fuerte Como habla él Sí, sí Y le dijo al productor De Mariano Grondona A la productora A Miriam Sí, sí A Miriam Pasarello No digas nada Pasa montaña Miriam Bueno, tenemos que llamar a Miriam No, Raúl Le dan cuenta A Miriam Pasarello Por eso, hombre Le quiero pedir regalías Regalías, claro Usted le pide a todo Pero escúcheme Pero esperen un poquitito ¿Qué se llevó ayer? Por favor, dígale Agostina Biasati Que es la nieta de Santo Biasati Que me dé Que me dé Producto de su cosmética ¡Cájaro! ¡Aaah! Un agradecimiento Al hombre ¿Qué se llevó ayer Del Council de las Américas Que estaba esperando A los ustedes ayer? ¿Qué le dieron? Bueno, Cristiano Ratazzi Me dio un alicate ¿Eh? Para que se corte Y para que se corte ¿No? Los puñales ¿No? Tenía Otra que lo de Pepe Mujica ¿No? ¿No? Pero escúcheme Le dieron dólares Cabeza grande O cabeza en chica Si le entran A robar a su casa Se defiende con las patas Más que con un arma Usted Y el señor ¡Aaah! El señor ¡Aaah! Se intentó el humorista Se intentó El puertito De tortas fritas Lo llamaba, ¿no? Y quiero decirle Que el señor Eurnequian Me dejó Abrazarlo Y me dejó Llevar su perfume En mi cuello ¿En serio? Así que Gracias Le agradezco Por ese ejemplo Al señor Eurnequian Y al señor Cristiano Eurnequian Con ese perfume Eurnequian No se baña por un mes Porque esos perfumes Son primera a primera Son parecidos A los de Bab También Te duran un mes Le di un puestito De concesión En el La idea Son los que duermen ahí ¿No? Le vamos a pedir Señor Eurnequian Nosotros queremos Así como tuvimos Con mi esposa Nina En Puerto Madero El puesto de las tortas fritas Nosotros queremos pedirle Señor Eurnequian Que ahí En los aeropuertos Argentina 2000 Ahí en Aeroparque Necesitamos tener Nuestro lugar Para hacer tortas fritas Y ya casi que está En el primer piso Ya casi que está Caramel maquiatto Caramel maquiatto ¿Es cierto que va a competir Contra el chino navarro Con una cadena De cafeterías? Sí, sí El chino navarro Es el único Que tiene derecho A tener Su empresa Claro, claro De café Y de media luna Nosotros también pedimos Por tener Nuestro bar Así que Humildemente Se lo estamos pidiendo Hombre ¿Qué cadena quiere? ¿Qué le gustaría? ¿La estadounidense? Sí Claro Esa factura Y aparte el café Si vamos a pedir Pidamos en gran El café más caro El roll de canela El roll de canela El baguette El bacon ¿No? El que tiene el huevito El de queso El sándwich ese de salmón Sí, sí El salmón Con queso blanco ¿Qué aparición buctilán? Qué un torre finado ¿No? Que nosotros Tenemos derecho Tenemos derecho A acceder A los mismos A los mismos Productos A los que acceden Los ricos De este país Bueno, le quiero preguntar El portal Infobae Que es muy exitoso ¿Usted tuvo algo Que ver detrás De esa idea brillante Que tuvo Daniel Adal? Yo le di la idea A Daniel Adal Le dije Cuando Le compraron Radio 10 Le dije Recluite en Infobae ¿Usted le dijo eso? ¿Usted le dijo eso? No solamente No inviertas en medios No solamente Infobae Argentina Sino también Infobae México Y por todos lados ¿Usted le dijo eso Que se retire de la tele Y de la radio Y se dedique a Qué visionario A la web Que es el futuro Ah, no Pero Raúl Pero Raúl Es usted Tu imagen está muy desgastada Mejor estar en las sombras ¿Cómo? No le fue mejor ¿No? Siendo tan buen asesor Y le fue Claro, y le fue Al paso que vamos Raúl También le presentó a Cristóbal López A Cristóbal López En un casino En un casino Yo le dije No va más Es hasta acá No sigamos apostando Es muy bueno Raúl Usted Qué reaparición Rutilante Porque estaba Desaparece No, no Resultó ser un gurú De los negocios Totalmente A Vitete Sellanés También le dije Por favor Dejemos alguna caja de seguridad En sí No reventemos Nelson le tiene que agradecer algo Claro Los viajes Nelson lo debe conocer El otro día El señor Longobardi En el pase del 9 y media Contó la experiencia Con el señor Marín Claro Con cómo le dio Su espacio en la primera mañana Sí, sí, sí De la vieja y querida Radio Mundo En el 70 En ese momento Yo le dije Mira Longobardi todavía Está muy verde Hay un chico Que es médico Que trabaja en los Estados Unidos Y que merece Tener su espacio En la primera mañana De Radio Rivadavia Usted descubrió a Nelson Me muero Porque Mariano Grondona Está grande No se va a levantar temprano Como Bernardo Me muero Nelson te descubrió Raúl Castel La persona indicada Y la productora Va a ser La señora Liliana Magna No Igual primero le dijo Invítalo a Nelson Tenerlo invitado A ver cómo va en el aire Cuando salió Claro Cómo evoluciona Nos contaba De su experiencia En los Estados Unidos Contó al aire La experiencia Que estuvo Presente Una filmación De una película Porno En los Estados Unidos Raúl ¿Usted descubrió En eso entonces? Todo Nos hemos dado cuenta Que este país En cualquier momento Fue La génesis De la revolución ¿Quién le presentó A Dualdi A Néstor? ¿Quién lo presentó A Néstor Con Dualdi? Claro, claro No, eso fue más Una necesidad De Dualdi Es muy bueno Cortina de efectiva No, no Cortina de efectiva Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Totalmente Claro, claro Con eso Con eso ya está Nos llegó de la sopa Espectacular 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 Qué gusto Qué gusto Raúl Con todas las cosas Que hizo Las cosas que aparecen Acá en el pase Son fenomenales No, realmente únicas Bueno Gustavo ¿Cómo estás querido? Muy bien Nelson Castro Feliz de que estemos acá Todos unidos Claro Todos unidos Triunfaremos El espectáculo La política La economía Las boludeces Que las representás Vos también El discurso Agurilado Tuyo Sí, pero ¿y vos dónde estás? Yo estoy acá Sentado Como siempre En el medio Claro Describiendo Hashtag La realidad Lo que otro No te muestra No No, claramente no No, claro Vos no mostrás nada Es su mundo Es tu mundo No mostrás nada Solamente nosotros Te lo mostramos Pero escucháme ¿Viste el día que se armó En Paraguay Con masa Que le mintió al presidente? Sí, estaba en el nacional Pero qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Yo escuché al canciller paraguayo Rubén Los socios de Macri Están contra Sergio Más Yo, mirá Les voy a hacer escuchar Al canciller paraguayo Porque a mí me dio vergüenza Me lo pasa un colega paraguayo Me dice Acabo de sacar A nuestro canciller Me dice Ignacio ¿Están hablando de esto Allá en Argentina? Le digo No, no estamos hablando de esto Mirá lo que me dijo El canciller De mi país Yo necesito tener Alguna repercusión Claro, porque parece que Masa les dio la palabra Y después no les firmó Los documentos Y para ellos Los paraguayos Diciendo Para nosotros La palabra es muy importante Por eso Acordamos nuestras declaraciones Y acordamos que no sean Declaraciones conjuntas Pero asistidas por las partes Con el propósito De que cada uno Exprese A los medios Presentes Los términos Del alcance De nuestros De nuestros entendimientos Las acciones son Aproximadamente A las 13 horas 8 horas Hacen Un desmentir Sobre mis declaraciones Por lo tanto Lo único Que me conduce A una explicación Es que Algo sucedió En este país Que está En campaña electoral Y que haya Modificado El alcance De nuestro entendimiento Acordado De ambas delegaciones Y es inaudito De que Altonio Yo me haya expuesto A declarar Algo que No tuviera Lugar Claro Claro El canciller dice Gustavo Mirá lo que dice el canciller Le mintió Le mintió Los amigos de Macri Desesperado Horacio Cartés Que es el presidente Real de Paraguay Operando en contra De El mejor candidato Pero si Maza Fue a firmar De los últimos 200 años No sé Como mejor que Cristina Y que Néstor Es la evolución Es alguien que viene A superar Y a subsanar Los errores Y errores De la grieta Que tanto daño Nos está haciendo Por favor Señores paraguayos Pidan disculpas Pero Gustavo Si vos ¿Cómo no le creen A Maza A alguien Por favor Tiene más palabra Que Bernardo del Zorro No Pero si vos No le criticabas A Maza Gustavo ¿Cuánto? Antes Bueno 2013 Era otra época Claro Como traicionó Cristina Ahora Se dio cuenta De su error Y volvió Al espacio Nacional Y popular La trató de chorra Bueno Dijo que iba a meter presos A los niños Y de la cámpora Un error Lo puede cometer cualquiera Semejante error Semejante error Un error de cálculo ¿Usted podría volver Al mismo Clarín? Mucho tiempo ¿Le gustaría volver? Pero ¿por qué no? De América Porque antes del salto Entre TN y C5 Con voz propia Con voz propia Por América Bueno igual ahora Ya está más o menos En el mismo lugar El problema lo tienen ustedes Nosotros no Ustedes que son militantes No Así la avisamos al generado Usted sabe Ustedes tienen el problema ese Ustedes no se ven En otros medios Porque son ultra militantes Macrista Yo debo reconocer Gustavo Debo reconocer Que usted fue uno De mis inspiradores Mirá, mirá Cuando vi como le quedó El implante Fui tu Raúl Castel Exactamente Dije Yo me tengo que implantar Como Gustavo Solo por afuera ¿No? ¿Gato? ¿Te sembraste algo? Muy bueno Muy bueno Porque a Rial se le nota Pero al Gato no Bueno A Rial se le nota o no ¿Sí? ¿Pero no lo blanqueó? No lo veo hacia mucho ¿No lo blanqueó? Sí, sí, sí Ah, son todos Son todos No, no, no Mirá Alguien que se tiñe Acusa a otro No se tiñe nunca Yo no me tiño Yo no me tiño Gato No se tiñe nunca Yo te pregunto ¿Te sembraste? Este es más capilar No, no, pero te sembraste ¿Qué tenés malo? Espera, a mano se sembró Hay que tener el traste muy limpio Bueno, quien no tiene Lo que me implante no me cambió lo de adentro Totalmente Bueno, Carlos, vos no tenés ese problema definitivamente No, no Lo mío es una lustrada Y a la calle Con una gamusa Está siempre reluciente Qué momento ¿Qué tal? Buen venerdín ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Buen venerdín Desde Bahía También Aida Nos escucha Vía Chuida A ver A ver quién más También Claudio También Los oyentes Que se están conectando ahora En este momento En YouTube Vamos a salvar a los de YouTube Vamos a salvar a los de YouTube Que son un montón siempre Y nos hacen el aguante Y bueno Van comentando todo Lo que va pasando Hay mensajes para Pablo Montaña También Saludos Saludos Gastón Flores de Lobos Pablo Torrijo María Inés Ana Ullúa Que está siempre también en las redes sociales Adriana Zapulla Alicia Escaiano Leti Piro Rosana Acosta Miguel Orellano Leti Piro creo que es una amiga mía Ah, mirá José García Barón Rojo Mauricio Marín Por supuesto Siempre ahí firme Mauricio Está también Hilda Estaniaro Silvi Rodrígue Leonardo Murias Está Fabio Romero Está Gustavo Está Rosana Firpo Ale Jalil El único kirchnerista Del chat Muy bien Le damos un saludo Muy bien Exactamente Es nuestro cupo mínimo Eduardo Oscar Walter Patriz Sánchez Celeste Bueno Gracias a todos Ya son más de Ya digo 3.250 Impresionante Así que Exactamente Juan Carlos Viciano Viciano Sí Dice Preguntale a Castells Quién era el consejero de Cristóbal Colón Quién descubrió América en realidad Y a ver Raúl No yo recuerdo que le dije a la reina Isabel la católica Hay que apostar por este genovello Mirá como para el huevo Pinta para crack Le dije mirá como para el huevo Pinta para crack Algo va a descubrir Algo va a descubrir Sí Tomás dice Carlos Mandale un saludo a María y Tomás de Canals Córdoba Gracias y abrazo Quién más Hola Carlos ¿Cómo estás? Trabajo en Me consultan para un evento Bueno Mamita Esta es la que Cuidado, cuidado Cuidado Es la que va Sí, para la verdad Lucrecia Dice Sos un genio Carlos Me gustaría ir a verte con mi marido Al teatro Al Politeama ¿Cuándo vuelven? Volvemos este martes Perfecto Le mandamos un saludo a David Rottenberg Está mejor Está mucho mejor Martes 29 Este martes 29 Y vamos a seguir en septiembre Ahí pueden ver las entradas en plateanet.com Bueno Le decimos a David que se cuide Que coma sanito Vamos David Sí, sí, sí Que se tome el fin de semana para descansar Que el martes 29 Que no va Como nosotros O que vaya igual Mirá Acá el amigo El Karma dice Grande Carlos Que Adorni Tire un beso sonoro para mi señora Que es fan de él Vamos a ver Mirá las Adornitas Ponerla adelante Me da un poco de vergüenza De favor, ¿no? Volvás a propósito Para hacerme juicio En el Ministerio de las Mujeres Bueno, un beso grande ¿Cómo se llamaba la mujer? No, la señora del karma La señora del karma La señora del karma Beso grande Muy bien Vamos Felipe Tunesi dice Saludos genios Las Mabeles orientales Mirá que bueno Estamos de tour farmacéutico Por el día De nuestra independencia Le trajimos tintura a Nachito No Porque vimos que no hay en Argentina ¿Dónde se la dejamos? Freire 932 No, no me tinio, Carlos No, no Está loco, Carlos Pero ya de canja aprovechó Totalmente Si de canja aprovechó Después subís una historia Le agradezco, ah Sí Hacete influencia Claro, claro, claro Delfina Paz Dice Te estamos escuchando Desde ESA Muy bien Saludos Para la familia Un saludo para Priscila Una amiga de Enderson Una localidad De la provincia de Buenos Aires Esa provincia de Buenos Aires Sí Totalmente Un saludo muy grande Que me está escuchando Mirá, hace mucho tiempo Que no me hablaba Canillas de Enderson Sí, canillas Y claro, imagínate No me habla nunca Me escucha en Rivadavia Mirá, te das cuenta Lo que es Rivadavia Mario Famá Nos manda acá Dice Hay cosas que no me cierran Por ejemplo El gin del año pasado Bueno, varios Nos pasa eso Estaba la viuda en el velorio Y su marido gritando Ojalá que vayas al cielo Ojalá que vayas al cielo Se le acerca un mamado Y le dice Mire, doña No pudieron llegar los yanquis En una nave Mire, se va a llegar En un cajón de madera Extraordinario Mike Gómez Cuevas También dice Abrazo grande Chepo Walter Ortiz Desde Corrientes Sí Saludanos Que somos muchas Mabeles Patricia Fosa Dice Edgardo Rodríguez Acá Raúl Desde Uruguay Dice Hoy acá celebramos La independencia ganada Y un amigo comentó Para mí una gansada Y mi amigo se enojó Pero yo era sincero Me dijo que él era serio Cuando hablaba de dinero Me fui Y lo dejé solo Con su imprenta clandestina Pensando en falsificar Los billetes de Argentina Ya está acá Ya está acá Pues fíjense más largo En Uruguay Totalmente Totalmente Bueno Pablo Aguilar Pablo Aguilar Torneo de parte de Alejandro Acá en la mueblería Perfecto Muy bien Mabel López También Nos manda saludos Y por último Ah mirá Opa Cuidado el chiste Cuidado Es viernes Está liberado Chequialo Y rechequialo Cuidado Guarda porque no está Subiraz Pero está Nahuel Dando vueltas Ya está Me la juego No, no, no Romy Romano Dice Carlos Te dejo un chistecito Picante A ver En qué se parecen Un perro Y un ginecólogo Miope Que los dos Tienen las narices Húmedas Siempre Nací Si Vuelva Con D O